El príncipe Harry ha hablado del vínculo increíble entre sus abuelos, la reina y el duque de Edimburgo. En un dulce homenaje a su relación, el príncipe Harry ha elogiado el matrimonio del príncipe Felipe y la reina durante una entrevista íntima con un documental de la BBC que recuerda la vida del duque de Edimburgo. El duque de Sussex habló de su vínculo increíble y reveló que la pareja, que llevaba más de 73 años casada, estaba muy enamorada. El príncipe Harry le dijo al documental de la BBC Prince Philip, The Royal Family Remembers, Desde la perspectiva de mi abuela tener a alguien así en tu hombro durante 73 años de matrimonio, no hay nada más. Los dos juntos eran la pareja más adorable, y no sé si alguien los ha descrito alguna vez como adorables. Pero para mí, sabiendo que el descaro de él y que detrás de lo que ve el mundo, tienes a dos individuos que estuvieron muy enamorados, y desde muy pequeños, dedicaron su vida al servicio. Los lugares que estos dos viajaron y las cosas que vieron, y las experiencias por las que pasaron, es un vínculo increíble entre dos personas. El príncipe Harry se unió a varios otros miembros de la familia real para rendir homenaje a la vida y el legado del difunto duque de Edimburgo. El documental especial de la BBC originalmente estaba destinado a ser una celebración del centenario del príncipe Felipe, que habría tenido lugar el 10 de junio. Otros miembros de la familia para recordar sus recuerdos favoritos del duque fueron el príncipe William, el príncipe Carlos y la princesa Ana. Lady Louise Windsor, la hija mayor del príncipe Eduardo, también hizo una rara aparición pública para conmemorar a su abuelo. El príncipe Felipe se casó con la entonces princesa Isabel el 20 de noviembre de 1947 en la abadía de Westminster. La pareja se había comprometido en 1946, sin embargo, el rey Jorge VI deseaba que esperaran hasta el cumpleaños número 21 de la reina antes. Los dos jóvenes miembros de la realeza se conocieron por primera vez en 1939, después de que la familia real realizara una gira por el Royal Naval College of Dartmouth. El príncipe Felipe, miembro de la familia real griega y danesa, tenía la tarea de escoltar a la joven princesa Isabel y la princesa Margarita por la base. Poco después, los dos comenzaron a intercambiar cartas y mantuvieron su correspondencia durante el servicio de Felipe en la Royal Navy durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Gracias.